El escritor ha dado no una, no una, sino dos entrevistas, así que tenemos muchas cosas suculentas que contarles, porque habla abiertamente de la relación con Isabel Preissler, y estos son solo algunos de los titulares que hemos podido extraer. Por ejemplo, ahí lo tenemos, Mario Vargas Llosa, no me arrepiento de nada, pero hay mucho más, la literatura es una defensa contra la muerte. Y otro titular, este me encanta, yo estaba muy enamorado de Isabel, pero digamos, ese mundo no es mi mundo. Dicen que va a ser el 9 de febrero, que le van a hacer académico de Francia en la semana que viene, y que presuntamente podría ser que oficializasen allí como un reencuentro familiar, que da a entender que a lo mejor hay un acercamiento entre Francia... Pero en tu libro, Lara, en tu libro Adicto a un gilipollas, que es como se llama tu libro, defines varias estancias, por ejemplo, o capítulos de lo que puede ser los romances y en qué punto se encuentran. ¿En qué punto se encontraría este romance, por ejemplo, ya finalizado? Claro, esto, bueno, es lo que tú dices, es la pantalla del amor, que nosotros cuando conocemos a alguien vamos a pasar por diferentes etapas. Primero es el enamoramiento, que claramente Mario y Patricia no están en ese momento. Después de eso, cuando ya se pasa esa efervescencia, vamos a la pantalla 2, que es la zona de confort, que estás tranquilo, pero no hay esa efervescencia. Hay mucha gente que la pantalla 1 a 2, cuando ya se acaba esa efervescencia, deja la relación. Por eso muchas personas van saltando una relación a otra. Ahí estaban Patricia y Mario durante unos años.